Y Catalina, opinión de Mario. Estoy igual tranquilo, no todos los días diría que yo soy, así que igual tengo que estar tranquilo. O sea, y no lo esperabas esto, ¿eh? No lo esperaba, pero siempre hay una primera vez y lo voy a hacer muy bien y demostrar quién soy. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajaste? Quizás, no sé, que la gente igual le cambia de gusto y he cantado poco quizás, pero sí, voy a hacerlo bien mañana y estos días. ¿De nuevo? ¿Cuántas veces hay de la camilla? Esta es la cuarta. ¿Qué está acostumbrando? Sí, pues ya me siento mi casa. Bueno, vaya a su casa entonces, pues la está esperando ahí. ¡Mario y Catalina!